La escritora Sonia Martín Maristegui nos cuenta la historia de Sara, una joven a la que la vida le da un duro golpe al perder a su madre y enfermar su padre. Una vez conseguido su sueño de ser periodista, se ve inmersa en una cruel guerra, en la que tendrá que luchar por su vida. A su regreso a casa, vivirá momentos de enorme felicidad, pero de nuevo, la vida le deparará una mala experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.